Tema de Slank, que sé que voy súper tarde Pero bueno, que como siguen haciendo vídeos del tema Me llegaré a los del año que viene y parecerán los de este año Una prima, o sea, una persona Que trabaja en Telecinco, es una cadena que Ha puesto a parir a los streamers Que fueron a los Slank por cómo iban vestidos Y esto tenemos que verlo, tenemos que verlo Y tenemos que comentar lo importante también esto, ¿eh? Este es el clip, seguramente esto le metan copyright por todos lados Pero me la repan pinfla, tengo un editor tan bueno Que editará las cosas para que no salte y pueda monetizar Lo más que la propia cadena, o sea, ya vamos a verlo Así arranca el extracto El banco todo tiene su correlación, curiosamente muchos de ellos En Andorra, por algo es precisamente Ahí donde se celebran Analizamos los malos y peores Estilismos de los premios Slank Toma, con dos cojones De una, pum, no te des Hablamos un poco de la gala, no, no, comentamos La etiqueta de la gente, no, no, analizamos Los malos y peores Y hay que ser hijos de puta, ¿eh? Premios Slank, un reconocimiento a grandes streamers Con suerte en las redes Hostia, que fracasada Que no hay huevos, ¿eh? Que no hay huevos a decir que la peña trabaja En su puta casa y gana más que ella Pero esto, es que, es que está todo mal ¿Cómo nos odian en la tele? Unos premios en reconocimiento a streamers Con suerte en las redes Pues sí, es verdad, son gente con suerte Pero lo pones como si El mérito por el que se les conoce es por la suerte, cabrona O sea, ¿cómo vas a decir eso? ¿Con una camiseta de un grupo que ni conoces, tía? O sea, ¿qué es esto? Un reconocimiento a grandes streamers Con suerte en las redes Es súper despectiva la presentación Streamers con suerte en las redes Y con dos cojones también Pero muy poco gusto en la ropa Pero muy poco gusto en la ropa Madre mía ¿Qué pasa de entretiempo un programa de la tele? Que es un plato cerrado, chata Un agravio, un agravio Atentos a esta Me encanta, es que esto lo he visto yo en Twitter, ¿vale? Esta es la analista de la moda Esta es la analista de los outfits de la peña Que ha ido a los Slank Lo veremos, lo veremos Para la moda, si es que se puede llamar Se llama Paloma González Se llama ella Estilista Dice Paloma González pone a caldo los looks de los premios Slank Déjame ver si esta chica tiene canal Paloma González No tiene grupo, tío Es que sería la hostia que tuviera O sea, que tuviera un canal esta chica Bueno, ahora lo vemos Un agravio Un agravio para... Un agravio La definición del estilismo de la gente de los Slank Un agravio Para la moda, si es que se puede llamar moda a lo que saca Creo que va a ser el análisis más absurdo que haga En la historia de mi carrera Una carrera que... ¿Cuánto tiempo lleva? Conozco a nadie Y doy gracias a Dios Que estoy tan fuera De esta nebulosa alfombra roja Es como full Creo que la han puesto Esta gente Hacen directo en su casa En Andorra No tributan Ganas más pasta que nosotros Y son jóvenes Líasela de la hostia Ríete de ellos Habla mal de la ropa Aunque uno vista de puta madre Tú habla mal de todos Alfombra roja porque es por donde caminan Era blanca la alfombra Porque les podían haber puesto Un poco de musgo Y haber caminado por ahí Que hubiese sido lo mismo Los ha llamado animales a todos Empezamos Con Angelo Gamer ¿Qué coño es Angelo Gamer? No lo conozco A ver Pone a caldo los looks De los premios Angelo Gamer Como quiera que te llames Que no te conozco Pero me encanta porque lo dice Como si ella fuera alguien O sea Vale que yo tampoco conozco A Angelo Gamer ¿Sabes? No sé quién es Pero ese comentario Es como Tú cállate ya Ciñete a comentar la ropa Y quítate de observaciones personales ¿Cómo que Angelo Gamer? Que no te conozco Con Angelo Gamer Angelo Gamer Como quiera que te llames Que no te conozco Te has quedado a gustito ¿Eh? Pareces Un domador de circo A ver No miente No miente La verdad que sí Parece un domador Pero esto a mí no me parece mal Me parece A mí tampoco me gusta Yo tengo que decirlo La peña esta Que va de que viste diferente De que son iconos de la moda Que se ponen Toldos De verano En una urbanización en Benidorm Como pantalón Y dicen ¿Es que esto es moda? Para mí Todos esos tienen un guantazo Todos De principio No pero es que esto No todos 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 Para mí Esto es opinión personal Yo digo Habrá gente que no está de acuerdo Yo esto lo respeto totalmente Ahora me río en tu cara Como yo te había vestido así Para mí cuando el suja Fue el año pasado Vestido de personaje del Roblox Con las texturas sin cargar El año pasado a México Dije En mi cabeza Fue como un Jódeme más Que esto te ha costado dinero Que creo que no Porque fue una colaboración Con alguna tienda o algo Pero yo cuando veo un pavo Que va vestido Con una cortina de ducha Y con unos zapatos Que son dos latas de anchos Que dice En total 11.200 euros Y digo Te han estafado Y todavía no te has enterado Te han vendido basura Y te han dicho que es caro Y te la has comido Te la has comido Yo lo de la moda Yo soy la persona más Antiestética De cara De cuerpo De ropa Y de todo Yo lo de la moda No lo voy a entender nunca jamás Pero esto de vestir Con zapatos de abuelo Y decir No es que lo antiguo se lleva Ya bueno Se lleva para ir a un entierro ¿Sabes? Pero no se lleva para ir A una gala de premios Yo no lo voy a entender Otras cositas Otros detallitos Como lo que hace Neil Me mola Creo que tiene toque Que es Salen unos zapatos Super extravagantes rojos Y se los pone por la broma Salen unas zapatillas De una marca Que si puede ser de diseño Y lo caras que tú quieras Pero son graciosos Porque son como dos pies desnudos Te lo pones porque Da la impresión De que vas descalzo Porque parecen dos pu** pies Está ok Pero la peña que va vestida Con una bata Que parece que van en pijama Y que te dice Si el set total 4200 euros Eres tonto No pero es que estoy a la moda Da igual Eres tonto Si una cosa no despega con la otra Puedes estar Super a la Puede ser La última tendencia Y ser un subnormal de pelotas Bajo mi punto de vista Lo que pasa en todos los casos estos Ahora Lo respeto Lo respeto Por detrás me río Cuando lo veo pasar eso Digo Que no se ha cambiado Pero claro Yo nunca podré decir Que estoy a la moda Nunca Os digo una cosa La próxima Además lo digo aquí Esto quedará grabado Para los tiempos de los tiempos La próxima gala A la que me inviten De estas cosas Voy a decirle A alguien que entienda de moda Que me ponga Lo más exclusivo Pero a la vez Más feo que tenga Lo que sea Imposible que alguien lleve lo mismo Pero que sea feo de cojones A ver cuánta gente me dice Que le mola mucho Porque yo sabré Que voy de p***a pena Que doy asco como voy Pero que mi outfit total Son 200.000 pavos Esto es lo que llevo hoy Ahí concluyo La Indigo Muy fiel a su estilo A mí es asco La Indigo como es más televisiva Como seguramente Dilotata por naturaleza La chica de la gafa Estará muy de acuerdo con ella No creo que le diga nada Extensión Y ese pelo tan tan larguísimo Creo que está un poco pasado Bueno Sí, el tuyo Tú ya verás que tienes El look de Vilma De Scooby-Doo Supongo que esto es más novedoso Ahora en las tendencias De moda actual Es como cuando nosotros En Cambiame Hacíamos un look Y al final del programa Salía Todo el look Ha costado 54 euros La llama pobre A Gonzabella La llama pobre La gente en casa Suzy Rocks Es como un Abril Lavín Del 2024 España Bueno Una Abril Lavín Suzy Rocks Una Abril Lavín Suzy Rocks De 2024 Pues no me recuerda a mí A mí no me recuerda Dentro de todo lo que hay Tan mal O sea, normal Va en traje Va bien La verdad que va bien vestida Pero va en traje ¿Qué vas a criticar de ahí? Normal que digas Dentro de lo que hay Ni tan mal ¿Qué vas a criticar? No sé Es que me siento tan absurda Comentando Pero bueno La pullita del final la mete ¿No? Para decir que le sigue pareciendo ridículo Esto que está haciendo Pues no lo hagas Gemita ¿Cuántos años tiene? Gemita La pela totalmente Que la pone en el nombre En diminutivo Pero luego va vestida Como una señora De palencia A ver He de decir El outfit de Gemma Sí que es verdad Que es un poco Mi tía peluquera Un poco sí Un poco sí Yo no sé Realmente A lo mejor es Igual por el abrigo de leopardo O algo así Que se me hace muy del 2000 Pero me parece un poco Como Sí, a mí también me parece Lo tengo que decir Lo que a mí también me parece Un poco Que es Outfit un poco Lo que se definiría Lo que se ceñiría un poco A mi definición de Choni Pero Es que no lo sé A lo mejor esto Ahora está dentro de la tendencia No lo sé Pero a mí no me parece Algo estético a mí Igual si en el abrigo Es un vestidazo de la hostia Y le queda que flipa Puede ser No lo sé porque no la vi Pero no sé En conjunto no me mola La pone en el nombre En diminutivo Pero luego va vestida Como una señora De palencia Y una Clark Su vestido me recuerda Vestido bien, ¿no? No sé Original No demasiado lanzado Pero creo que es una buena apuesta ¿No? Aunque se moriría de frío Yo creo que en Andorra Hacía frío, ¿eh? La serie de lagarto Lagarto, lagarto Joder Pues es muy cruel, ¿eh? Yo creo que esto es envidia Porque la tía esta es un craco Y le jode que haya gente joven Ganando pasta en un internet O algo así No sé, no me jodas Vaya antes de recta light Acaba de salir De la danza flamenca De clases particulares ¡Va bien! Va bien Va guapa, ¿no? No sé quién es No conozco a esta chavala Pero va bien, ¿no? Va bien vestida Danza flamenca Clases particulares Vaya odio, tío Lana Tiene que estar contenta Tu madre desde casa ¡Hala! ¿Pero por qué? Lana, ¿qué pasa? Va bien, ¿no? Un disfraz De enfermera sexy Y el yeti Con esos calentadores De pelo ¿Qué dices? Pero enfermera sexy Pero si lleva una bata Y todo, tía ¿Qué dices? Yo es que no sé Quién es esta chica Pero va bien, ¿no? Sí, quizá lo del lacito Es algo así como más sugerente Pero es que ni siquiera Está enseñando nada Literal, nada Nada, cero Enfermera sexy Y el yeti Con esos calentadores De pelo Me gustaría saber Dónde han comprado Dónde han adquirido Todas estas Estas maulas Estas que digo Arojit Arojit Chubichit Chachichit Es que no sé quién es nadie Por lo menos Estas a dejar pelo en los hombros O sea Se supone que la han llamado Para criticar La ropa que se ponen los famosos Y dice Chapa chichichit Es que no sé quién es nadie Esa es la crítica de Arojit Presentadoras Que son como las virtudes En los 80 Joder Se han disfrazado De flora y fauna Joder, eh Pero duro, eh Bueno Tú sigues vestida Como la clase A la que ibas en los 2000 Porque llevas el mismo outfit Que llevaba mi madre Cuando iba al jean Y era joven El novio de la tarta El novio de la tarta De Gref Parecía Gref siempre se pone Un traje muy parecido Para los Slam, ¿no? No pasa nada Vamos a buscarte a ti A ver qué es para ti la moda A ver, vamos a ver Qué es la moda para ti Esto a mí me interesa Me he encontrado este vídeo Iniciación al estilismo Con Paloma González Un minuto dura esto Menos Antes de abrir las puertas De nuestro armario Y elegir el outfit del día Tenemos que entender Todo lo que lleva Este gesto detrás Sé que tú estás pensando Que outfit Es como una chica A la que le gusta Amélie Y que piensa que La moda o el estilismo Es vestirte como crees Que se visten las modelos francesas Punto Me da la impresión De que esta es su definición de moda La combinación Entre tu pijama Que sabré yo, ¿no? Que sabré yo Pero, hey Estamos aquí opinando Y tus chanclas Pero no estoy hablando de eso Eso es de antes ¿De cuándo es esto? Hace tres años Esto es actual Nociones básicas Sobre moda y estilismo Cuidado Por favor A ver si juntas Podemos encontrar la fórmula De que la mascarilla Sea un complemento fetal Pero yo espero Que este curso te sirva Para que salgas a aplaudir A las ocho Un poquito más De gente Que vergüenza O sea que esto es un curso Que está promocionando Serás toda una fashion queen Devuélveme el dinero Hola, soy Paloma González Y estoy aquí Para enseñarte a vestir Paloma, yo no voy a ser Muy duro contigo Porque me informé un poco Cuando vi el clip Y tú y yo nos dimos a conocer Más o menos por lo mismo Bueno, a darnos a conocernos Pero hemos tenido Sucesos trágicos de última Y es que tú Saltaste a la fama Porque te pusieron los cuernos Según leí en internet Así que ahí I feel you Claro, ¿qué pasa? Que yo pongo tu nombre en Google Me voy a imágenes Y yo me encuentro movidas La verdad Movidas que no son Muy de estilismo La verdad que querés que te diga Me encontré De hecho esto creo que lo puse en Twitter Seguimos un segundito Porque voy a buscar mi tweet Un tweet en el que resumía Muy bien mi opinión Acerca de tu comentario Tu crítica sobre esto La tía del vídeo Tiene pinta de que intentó Ser youtuber Subiendo vídeos De sus rutinas de estudio Sus outfits of the day Y daily vlogs Bebiendo café Y yendo a la universidad Pero como no la veía Ni su puta madre Ahora acepta 300 euros De Telecinco Para poner a parir A los ídolos En los que no se pudo convertir Palurda fracasada Si la verdad que me cabré Bastante viendo esta puta mierda Y luego pues le hice Una pequeña comparación Dije Es que tócate los huevos Que va vestida de po Parece po El teletabi rojo Que va vestida de po Y lleva el mismo flow Que puso de moda Vilma En 1969 La fecha de estreno de Scooby Te tienes que reír Que no me joda paloma No me joda Con todo el nombre de ave de carretera No No puedes hablarme de tu estilismo Ese es imposible completamente Siendo Luciendo como esta chica de aquí Ojo Que yo me veo con total libertad De hablar de estilismo Porque a mi me la pela Yo soy feo No voy a la moda Me sigo poniendo subadera De cremallera intermedia Del 2006 Que aún me quedan bien Porque eran de mi padre Las heredé yo en mi casa Inclusive viviendo en Andorra Pero a mi es que me la pela A mi es que esto me da igual En tu caso seguramente Estos han sido puñaladas Todo lo que has escuchado Y nada Que vi este clip Me hizo muchísima gracia Creo que es bastante absurdo Que la televisión Siga demostrando la envidia Que nos tienen los creadores de contenido Yo me libro Porque no fui Pero a la que me hubiera caído A mi hubiera sido chiquita Me hubiera dicho algo de la gafa seguro Se fue a Decathlon A por la gafa de bucear Me hubiera reído Tengo que decirlo Y eso Que la tele sigue resentida Y con mucho resquemor Por estar un pasito detrás De la gente joven Que hacemos cositas de nuestra casa Invertimos la mitad Y ganamos el doble Un abrazo Yo soy Cierra Y no tengo Ricky